Caracas 14 de julio Noticias 24, después que salió a luz la noticia del compromiso entre Justin Bieber y su futura esposa Hailey Baldwin, ha causado comentarios que este podría estar contrayendo nupcias por venganza a su expareja Selena Gomez. Lea también, Miley Cyrus eliminó todas las fotos de su cuenta y sorprende a sus fans como ya se sabe, Bieber le entregó el anillo de compromiso a Baldwin mientras disfrutabanse sus vacaciones en la Bahamas. Sin embargo en las redes sociales han corrido rumores que Bieber no ha desmentido, sobre una posible, venganza, o estrategia para volver con quien fue su pareja sentimental por durante años, la cantante Selena Gomez. De acuerdo a uno información divulgada por un allegado al intérprete de Love Yourself meses pasados, Justin se enteró de un posible amorío entre Gomez y Caleb, hermano de Raquel Stevens, su mejor amiga, por lo que decidió comprometerse con su actual novia. Con información de Ronda.